Hola, me llamo Noelia Sí, también me llamo Noelia Vale, ¿cuántas qué vamos a hacer? Vamos a realizar un vídeo contando historias, anécdotas, lo que surge En otros acentos ¿Acentos? Vamos a ello ¡Pachi! ¡Pachi! Me paga que me comí un corto kilo de chuletón Por ello, la cargo roca Y dije, esto, 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 esto Si Yo vine, la cargo roca, la cargo roca No me va a lo que es, por supuesto, ¿no? No me sale, pues lo mío fue mejor, ¿eh? No me sale, después me fui a tomar un café con tu contito A la gana y con tu gana ¿De qué comando? Comando G, comando G ¿De buscua? Ah, me he mirado la enchercha, ¿me llevo? ¡Caca! ¿Dónde te puedo llevar? Me llevo la enchercha, ¿a dónde te he llevado, eh? ¿Agacho? ¿Al guata? ¿Agacho de alto? Claro ¿A la picota? ¿La picota? ¿Aquí? Ahí, ahí me la hostia La picota, ¿dice? Pues, ¿dónde fue? ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Este como se llama? ¿Cómo se llama este? Eso que es famoso, oye, ¿eh? Me estás piando, ¿eh? Me estás piando, ¿eh? Me pone loco de calopa ¡Eh! Pero yo quería ir a andar Pues sale Esto se nace, se nace bien de dentro No me entiendes Este, este la Es la hostia No puede ¿Hitero? ¿Santandés? Andando 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 La hostia Andando Una estipa Una estipa 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 La estipa cántabra Estero, la hostia Te cojo, te cojo Y me toluscara y me salen los gallegos Porque yo tengo la prosang, la gallega, los persmeiros y a las rías baixas Y me salen puro, me salen puro, me salen puro, me salen puro, me salen puro Claro, no se me da, pero gallego yo pienso que lo domino así y me va solo Me va solo, porque yo, bueno, yo, ¿qué me recomiendas? Pues para los persmeiros, te recomiendo una salsa rosa, mezclada con un poco de ketchup Y un poquillo, un poquillo de ajo, de harina, y sin harina ¿Y me recomiendas ketchup? ¿Ketchup? Es que me salen de los otros americanos, entonces me trajeron el ketchup Hems Y yo dije, bueno, pues hacemos los persmeiros por un poquillo de ketchup cake Y ya le metemos lo que son las huesas marineras Porque ya sabéis que aquí en las redes baixas hay mucho marinerua Tú sabes, ¿cuánto chiste? Se llama Paquillo Paquillo ¿Qué decía él? No, decía ella Me salió otra vez, ¿eh? Vale Tío, muchacho, qué distista, ¿eh? Esto es de la carne corronca Buscate, ¿no es de la carne corronca? ¿Los buscate? Estos son los gallegos Que están en la cama, pim pam, pim pam, pim pam Y dice, paquillo, paquillo, me abro más Y él, ¿estás gozando, eh? Y dice, no Y si me abro más Y eso, chocale, dale, 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 dale Carlos Carlos Pujol Pujol Tu retirada se debe al pan bimbo El pan bimbo El bimbo me siento fatal Fatal, fatal, fatal Me crea una ansiedad tumacal Tal Yo creo, señor o señora, ¿por qué hay vidros? Aquí en Cataluña, Catalonia para los amigos Carlos Carlos Pujol Yo soy del Prat de Llobregat Prat de Llobregat Pep Guardiola Pep Guardiola Este está de nuestro favor por la independencia Independencia En aquesta dirección Humildad Que todo lo acaban en T Porque en vez de decir Humildad Los catalanes, en vez de decir pared Dicen pared Que si yo quiero decir Voy a jugar con el balón contra la pared En catalán diré voy a jugar con el balón contra la pared Pared O sea, que es una pared No entiendo, catalanes de España Joder Pues eso, después de tomar el café de tuco Era Nico Taberna He dicho café de tuco Nico Taberna Y después me fui a jugar a la pelota ¿Qué tal? Bien, gané, como siempre Me ha quemado Me ha quemado Callos Joder Con esto Con unas buenas callosidades ¿Qué paraste? Esto te echas una crema ¿Y qué tal el brazo? Es que yo sigo siendo catalán Pues tú eres catalán Yo soy catalán Pero algo tenemos en común Independencia Independencia Independencia, choca Choca ese puño Mi arma Mi arma Hola, hola, hola Supermercado A super, voy a... A comprar a qué ¿Tú qué dices? No te entiendo ¿Copreza? ¿Qué es eso? ¿Copreza? 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 No, ¿ah? No Joder, mi arma ¿Qué hago yo? Porque yo tenía ya todo En autobús Los autobuses Son muy caros Aquí en Andalucía Le hace mucho calor En Andalucía Y ya sabes Que no trabajamos Que no trabajamos No trabajamos No trabajamos No trabajamos Porque lo hace mucho calor Entonces, pues yo ¿qué hago? Comprar a compreza ¿Y qué haces con ella? La utilizo para todo La utilizo para todo La utilizo para todo La compreza sirve para el perro Bueno, para la perra Muere Sirve para trapos Para lavar las paredes ¿Sabes? Que la pared es Chupa compreza Chupa mucha grasa Cuando tú estás haciendo el cochinillo Y echas el ajillo Y todo el condimento Eso chupa Chupa el aceite Y corre por los gritales Entonces, ¿qué hace? La compreza La compreza es lo que moja absorbe Además, auzonia Auzonia Fina, segura No me acuerdo el logo Pero aguaciera Fina, segura Y siempre lista Separita Yo, es que los Real Madrid También tiene mucha envidia Desde un punto objetivo De Portugal Yo creo que son los envidiosos Y los baratos ¿Por qué? Porque no valora Lo bueno que hago yo Para el Real Madrid Ya con mi cara Mi cara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los de Barcelona Esos de Barcelona No tienen nombre ¿Qué tienen? ¿Tienen? ¿Por qué? ¿Por qué viven así? ¿Por qué tienen? Se cojo todo el idioma Se cojo todo el idioma Se me junta todo Todo el torrente Se me junta todo el idioma Se me junta todo el idioma Yo soy bipolar en cuanto a idioma No sabes cacar en la Argentina O sea, ahora hay invierno allí Porque va al contrario Ya hay invierno ¿Por qué hace? Mentirante No lo sé ¿Por qué hace? Yo es que no soy argentina No, pero Julieta Venega No, pero es argentina No, pero es argentina No, pero es argentina Ay, qué rencor No tiene Pues es que de la Argentina Es la tierra nina de Buenos Aires Y vos platicá conmigo Me encantan las papas argentinas ¿Qué es eso? Es papos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué mezclas gallego? Es muy difícil Si os paráis a pensar Esto habrá en el ochete Ser rusa Pero bosta Yo bosta Es bosta Yo no quiero jugar con la pelota Porque el perro de San Jorge No tiene rabo Esto no sé si es ruso o argentino ¿El ruso? ¿El ruso? ¡El ruso! ¡El ruso! ¡Hola! Piccolo Nos repadimos Esto no es que te despedir ¿Desde Roma? Desde el Vaticano Desde Piccolo Unos besillos A todos A todos ustedes ¡Chao, bambinos! ¡Chao! Esto no se está jugando Es un buen romance por lo menos ¡Chao, bambinos!